Muy buenas a todos, espero que estén muy bien. Hoy salimos con un cóctel de autor que hemos llamado Neptuno. En esta elegante copa balón vamos a sumar mucho hielo. Continuamos con media onza o 15 mililitros de almíbar simple, media onza o 15 mililitros de jugo de limón recién exprimido y ahora sí, salimos con nuestro protagonista, Neptuno Dry Gin. Este elixir oriundo de Mar del Plata posee un perfil de notas cítricas y florales. Sumamos 2 onzas o 60 mililitros. Continuamos con una onza y media o 45 mililitros de jugo de naranja recién exprimido. Con la ayuda de nuestra cuchara vamos a refrescar y vamos a completar con Ginger Ale, que es una gaseosa de jengibre. Nuevamente con la ayuda de nuestra cuchara realizamos un movimiento para integrar y por último decoramos con un gajo de naranja. Espero que el video les haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Que lo disfruten!